Otros coronavirus comunes, de resfriados comunes, es que la inmunidad puede ser incompleta y puede no ser, puede ser transitoria, puede durar un tiempo y desaparecer. Y aquí lo que quiero lanzar es un mensaje de prudencia una vez más, dirigido a aquellos ciudadanos que hayan pasado la enfermedad y que puedan estar pensando que ya tienen una inmunidad completa. Y ahora somos capaces de detectarlos, identificarlos y seguirlos y como ahora todo esto lo hacemos con un decalaje de 24-48 horas, la probabilidad de que ese brote genere transmisión comunitaria no controlada es pequeñita, no es cero, no es cero, pero es pequeñita y hasta ahora estamos consiguiendo controlarlo relativamente bien. Gracias. Gracias. Desde las autoridades coinciden que hay que seguir manteniéndose en alerta principalmente en estos meses en los que aumenta la movilidad también desde fuera de nuestras fronteras. Prudencia y sentido común vuelven a imponerse como principales factores muro contra una nueva expansión de la enfermedad. Prudencia y sentido común.